mis amigas mis amigos bienvenidos hoy vamos a hablar de Jesús Salinas Ortega quien es pues el famosísimo Chucho Salinas este actor comediante crítico político fue realmente extraordinario tuvo varias etapas en una primera etapa trabaja en el cine y por cierto en el cine de luchadores y casi siempre salía como escudero por así decirlo ya sea del inspector famoso o en su defecto de luchador como en el caso de Neutrón él trabajó en varias películas con Wolf Rubinskis y bueno casi siempre salía de muy aventado pero al mismo tiempo muy cobarde y luego pues decía cosas que provocaban risa en fin posteriormente se inclina por lo que es la comedia política pero con sarcasmo y logra varios programas tanto en radio como en televisión muchísimos lo recuerdan en su programa Chucherías con Leonor Hilda Ochoa con Héctor Suárez con Alejandro Suárez de hecho de ahí a este Héctor Suárez toma mucho para posteriormente hacer su programa que nos pasa pero regresando a Chucho él después de Chucherías crea lo que es cotorreando la noticia y algo interesante es que este programa se transmitía por Imevisión Canal 13 de aquella época y bueno él criticaba incluso a los expresidentes pero no al presidente en turno eso no se podía en fin cuando llega Miguel de la Madrid al poder este Bartlett este Manuel Bartlett pues que era secretario de gobernación pues suspende el programa y le dice esos chistecitos pues definitivamente no así de sencillo verdad esa era la censura que había en México en aquellos años desafortunadamente en un accidente automovilístico queda entre los hierros retorcidos Chucho Salinas vamos a conocer su historia que fue de Chucho Salinas gran actor y comediante del cine y la televisión mexicana su nombre fue Jesús Salinas Ortega nació en la ciudad de México el 12 de febrero de 1928 tuvo una carrera de alrededor de 50 años en televisión cine teatro y radio donde se desempeñó como actor y comentarista político en tono humorístico Chucho Salinas se caracterizó por ser uno de los remediantes más audaces en cuanto a hablar de política y cotorrearla como él mismo decía la mayoría de los guiones de sus programas los escribía Marco Antonio Flota Salinas inició su carrera artística en la década de 1960 formó parte del quinteto los Salinas tocando la batería después actuó hizo radio y presentó temporadas teatrales en bares famosos de la época y hasta escribió para algunos periódicos formó pareja con Héctor Lechuga otro actor cómico comentarista político y colaborador de distintas estaciones de radio así como en múltiples programas de televisión Héctor Lechuga y Chucho Salinas trabajaron juntos durante 40 años participaron en programas de radio y televisión de gran popularidad como cotorreando la noticia en este programa transmitido desde 1980 en el canal 13 y que en ese entonces era propiedad del estado los comediantes parodiaron hasta a expresidentes sin embargo la libertad del programa comenzó a menguar tras la devaluación de julio de 1982 y posteriormente con la sucesión presidencial de José López Portillo a Miguel de la Madrid en el libro apuntes para una historia de la televisión mexicana se documentó que Manuel Bartlett Díaz entonces secretario de Gobernación le comunicó a Chucho Salinas que el programa cotorreando la noticia no iba a continuar en Inmevisión cuando Manuel Bartlett era secretario de Gobernación me mandó a llamar y me dijo hasta el día que conozca la política del señor presidente Miguel de la Madrid volverá a tener opción para seguir haciendo sus chistecitos y me congeló hasta que terminó el sexenio contó alguna vez Chucho Salinas la emisión continuó por varios años en la radio capitalina hasta que Chucho Salinas falleció en el 2001 y Lechuga se hizo acompañar del guionista Marco Antonio Flota Chucherías con Héctor Lechuga fue otro de los shows más conocidos en los que participó Chucho Salinas Chucherías el programa de televisión se transmitió de 1960 a 1963 en el que participaban además Leonor Hilda Ochoa Héctor Suárez Alejandro Suárez Jorge Labardini y otros comediantes y actores el programa inspiró una tira cómica la colección se publicó en 1966 y se conocen 15 ejemplares publicados eran fascículos de 16 páginas más portadas a color Chucho Salinas se caracterizó por ser pionero en el humorismo político crítico que desde sus sketch con personajes como el burócrata barrendero desempleado o funcionario público adoptó siempre con un humorismo político inusual para los años 60 tanto Jesús Salinas como Héctor Lechuga fungieron como directores artísticos Salinas y Lechuga también hicieron programas radiofónicos como café de grillo que duró varios años en radiofórmula Chucho Salinas fue uno de los exponentes del teatro político en México con las obras adiós guayabera mía y la solución somos todos lo último que hizo fue el programa televisivo cotorreando la noticia con Héctor Lechuga algunas de las películas en las que participó son no tiene la culpa el indio neutrón contra los asesinos del karate neutrón contra el criminal sádico los luchadores contra el médico asesino y los invisibles también trabajó en telenovelas como gente sin historia Chucho Salinas falleció el 8 de noviembre del 2001 a los 73 años en un accidente automovilístico mientras viajaba en compañía de su esposa cintia Héctor Lechuga lo reveló con estas palabras tuvo un accidente en la carretera de zacatecas donde pereció mi querido Chucho estamos tratando de hacer todo para que trasladen el cuerpo a esta capital lo antes posible porque él quedó atrapado entre los fierros esto sucedió al mediodía Chucho Salinas murió instantáneamente en el lugar de los hechos bien si deseas conocer más de alguna famosa o famoso escribe en los comentarios y si te parece interesante este vídeo compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal soy marco antonio velásquez hasta la próxima chucho